Vení acá, vení acá, vení acá, calladito, todo muy calladito este desayuno, porque lo prometiste, vení acá, calladito, vení acá, vení, 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 calladito dijimos, sin gritito, sin gritito, sin gritito vamos a ayunar, ¿qué querés comer? ¿qué querés comer? ¿qué te gustaría desayunar? Acá dijiste que no ibas a gritar, lo prometiste, vení acá, cucu, vení, 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 bueno, no te doy nada, vení acá, cucu, vení, 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 dijiste calladito, lo dijiste y lo prometiste, bata, va, ¿querés un pedacito de quesito? como todas las mañanas, tu veterinario dijo que un pedacito sí, va, vení acá, vení, vení acá, vení acá, vení acá, te callás, dijiste que no ibas a gritar, todos te están viendo, cucu, vení acá, acá, con mamá, muy bien, calladito, calladito, venís acá, vení acá, vení acá, vení acá, vení acá, cucu, no se puede confiar así, vení, 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 dijo mamá, venís, venís, cucu, vení acá, vení acá, vení, dijiste que hoy no ibas a gritar, dijiste que no ibas a gritar, lo dijiste, me lo prometiste a mí que soy tu mamá, cucu, pero, cucu, pero, pero, cucu, vení, que te quiero agarrar, vení, que te quiero agarrar, sentadito ahí, quietito, quietito, no te muevas, no te muevas, cucu, no te muevas, no, 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 pero, Dios mío, no, pero, cucu, venís para acá, cucu, ¿a dónde estás? te quedás ahí, te quedás ahí, no te muevas, cucu, venís, vení acá, vení acá, vení, vení acá, cucu, vení acá, te estoy llamando, vení, vení, a ver, a ver, a ver, que te agarro, vení, que te agarro, vení, 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 no, así no se quede, cucu, ay, Dios mío, andate a la terraza, entonces, ¿te vas a la terraza? no voy a desayunar así, no voy a desayunar así, no voy a desayunar así, cucu, estás haciendo un papelón, vení acá, vení acá, vení acá, vení acá, vení, estás haciendo un papelón, cucu, bueno, entonces me llevo la pelotita, mira, me la voy a agarrar para mí, vení acá, anda a buscar tu pelotita, ahí, vamos, anda a tu camita y portaste bien, dijiste que no gritabas, anda, a tu camita, cucu, vamos, así no, así no, así no, así no, así no, sentadito, sentadito, sentadito en tu lugarcito, sentadito, cucu. Miren, 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 miren lo que hace, miren lo que hace, miren, 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 miren esto, miren esto, para que no digan, para que no digan, esto hace, cuando lo quiero agarrar, vení, cucu. Ahí se esconde abajo del mueble, esto es, la vida con él. No puede ser, cucu, no puede ser, cucu. No puedo desayunar así, no puedo desayunar así. Te quedás ahí, cucu. Ah, ese perrito, ese perrito, por favor.